Casi casi nada no resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así supo, muy tranquilo la colina de la vida. El diputado mandato cumplido, Fernando Cantero, le va a hacer entrega a Víctor Heredia de la medalla que lo acredita como ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora, no solamente en nombre de los legisladores y legisladoras de la Ciudad de Buenos Aires, sino en nombre de todo el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, el diputado Aníbal Ibarra le hace entrega a Víctor Heredia del diploma que lo acredita también como ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, cumpliendo lo que marca la ley 3.272. La ciudad le rinde un homenaje y no sé si sonará presuntuoso, pero creo que expresando a toda la Argentina. Le rinde homenaje a un poeta, a un cantautor, a un escritor, a una persona solidaria, comprometida con los derechos humanos. Buenos Aires proclama en voz alta el lugar que ya tenía ganado en nuestros corazones hace mucho, mucho tiempo. Gracias en nombre de todos, hermano querido. Yo creo que si me he sostenido en la vida y en el escenario ha sido por la compañía de hombres y mujeres inigualables que me apoyaron, que reconocieron en mí alguna cosa que les diera esperanza o confianza y me sugirieron desde sus voces que tenía que decir esto que dije en mis canciones, en mi obra. Les agradezco infinitamente este nuevo gesto de amor que me han regalado y los considero también, muchos de ustedes ya los son, otros seguramente los serán en el futuro, parte de esta distinción que acabo de recibir. Y a todos mis amigos, los de afuera, los que me saludan permanentemente, desde los colectivos, desde los taxis, los que me abrazan en la calle y los que le dan sentido a mi vida como artista, muchísimas gracias. Muchas gracias.